Si desde el vientre materno un niño no recibe los nutrientes necesarios para su desarrollo, el panorama comienza gris. Si la desnutrición continúa durante sus primeros tres años de vida, estará propenso a contraer enfermedades infecciosas y podría morir de una simple gripe o diarrea. Si sobrevive, entonces será un niño pálido, delgado y débil, con problemas de aprendizaje, por lo que terminará la primaria con dificultad, si es que lo hace. Difícilmente alcanzará el nivel secundario y mucho menos el universitario. Esto lo condena a trabajar desde la infancia en oficios de poco ingreso, para ganarse la vida, manteniendo así el ciclo de pobreza y desnutrición en Guatemala. Pero no todo está perdido. Si antes de nacer la madre está nutrida con las vitaminas necesarias, tendrá un efecto inmediato y de largo plazo en el desarrollo del niño. Sus primeros años de vida serán de constante cambio y crecimiento. Un niño alerta, saludable y activo, que podrá comprender la información que se le enseña en la escuela. Más adelante será un doctor, abogado, administrador, periodista e incluso presidente. Dejará un legado de salud a sus hijos, los cuales podrían aspirar al mismo futuro prometedor en donde serán los dueños de su destino. Sin embargo, nada de esto se convertirá en realidad sin tu ayuda. Infórmate e informa a tus amigos y familiares, para que unidos podamos crear y proponer soluciones concretas que nos ayuden a vencer el monstruo de la desnutrición en Guatemala.